¡Hola amigos! Hoy vamos a hablar de los peores cómics que he leído. ¡Empecemos! Para empezar, quiero remarcar que esto es, digamos, una opinión subjetiva mía, que a lo mejor vosotros habéis leído este mismo cómic y os ha encantado, ¿vale? Y también quiero remarcar que depende mucho de cuándo lo lees, ¿de acuerdo? Porque os tengo que confesar que mi primer cómic, el primer cómic que leí en toda mi vida, se llamaba Narcópolis. Es un cómic de Jamie Delano. Si no conocéis a Jamie Delano, bueno, digamos que es un poco especial a la hora de contar historias, digamos. No sé cómo explicarlo. Así que, bueno, yo hay que remarcar también que cuando lo leí no era mayor de edad, ¿de acuerdo? Y este cómic, en particular Narcópolis, a mí me gustó y por lo que, digamos, lo compré fue porque era una distopía y tal, y a mí que me encantan las distopías, la ciencia ficción y demás, me pareció perfecto. ¿Qué pasó? Que cuando lo empecé a leer, me di cuenta de que era un poco para mayores de edad, ¿de acuerdo? Tenía violaciones y ciertas cosas muy turbias, ¿vale? Muy, muy turbias. Así que acabé otra amautizada y estuve bastante tiempo sin coger un cómic. A excepción de cómics como Pumbi, que eran de mi madre y me gozaba y tal cual. O hasta yo, veis, que los he leído enteros. Pero sí, esa fue una muy mala experiencia. Al otro cómic que tengo que también comentar, que también están, digamos, en mi ranking de mis top 3 de cómics que no me han gustado, lo siento, pero no me han gustado. Y es Starfire, Welcome Home, que yo lo cogí, no sabía nada de esta superheroína, ¿de acuerdo? Y yo lo cogí básicamente porque era pelirroja y me parecía muy guay y muy molona, ¿no? Me recordaba un poco a mí, a lo mejor, en el dibujo. Grave error. Porque cuando empecé a leerlo, me di cuenta de que me estaba faltando la inteligencia, la verdad. Porque, a ver, si quieres hacer, digamos, una superheroína que atraiga a los hombres, que sea tal, pues ya tienes a Power Girl. Power Girl. Fin. Pero Starfire es que es básicamente una alienígena que llega a la Tierra y no sabe nada, pero es muy promiscua, ¿vale? Entonces es como, ¿y esto por qué lo hace? Es como tratar como un niño, ¿no? Es un poco niña en ese sentido, ¿no? Muy excesivamente inocente y, no sé, parece una fantasía sexual más que una superheroína. No me gustó. No me gustó nada. A lo mejor, claro, solo no leí ese cómic. A lo mejor si leo más cómics, que es lo que suele pasar, los cómics te afectan dependiendo de la situación en la que estés en ese momento, etcétera, etcétera. Así que, tal vez ahora si lo vuelvo a leer, lo veo con otra perspectiva. Pero en aquel momento me sentó como un tiro. El último cómic que tampoco me gustó y me pareció incluso desagradable, no tanto a lo mejor como Jamie Delano o casi, casi, era Mars Attack. Yo no sé vosotros si lo conocéis, pero, por supuesto, la película de Mars Attack de Tim Burton para mí es la mejor de Tim Burton. Me encanta, me flipa esa película. Entonces, claro, cuando vi que había un cómic de Mars Attack, pues me tiré a por él. Fui a por él corriendo. Ah, tal, tú guay, no sé qué, en segundos. Estaba envuelto, ¿de acuerdo? Estaba en tal y no vi el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, está justificado que lo comprara sin saber. Porque cuando yo empecé, ya lo desemolí cuidadosamente, porque los cómics hay que empezarlos con mucho cariño y mucho cuidado. Empecé a leerlo y era también un poco... Uff, ¿sabes? Pues, porque los alienígenas sí que es verdad que eran un poco... En la película se ve, ¿no? Especiales y un poco mala gente. Pero en el cómic se pasan siete pueblos. Pero siete pueblos. De hecho, el tema, cuando hay tema de violación y tal, lo llevo muy mal. Y había bastante. Además, pues, por supuesto, como ya sé que también es una película. Y se convierte en... Digamos, en partes... Coge en la cabeza de una persona, la junta con un perro o tal... Eso se ve, digamos, en la película, pero... Aquí lo llevan a otro nivel. Entonces, al final llega siendo un cómic un poco duro de ver. En fin, no sé qué os ha parecido. Y si estáis de acuerdo conmigo, no sé de acuerdo conmigo. Que ya os te digo que esto es una opinión totalmente subjetiva. Y no tenéis por qué pensar lo mismo, ¿no? Y si tenéis, digamos, cómics que también os ha pasado lo mismo. Que ibais con mucha ilusión y de repente no era lo que esperabais. Por favor, ponédmelo en los comentarios. Porque la verdad yo me siento totalmente identificada. A pesar de lo que os he contado, digamos, de estas cosas, que a lo mejor es un poco duro de leer. Yo admito que a la hora de escribir, soy un poco así también. Entiendo, llevo, digamos, a los malos, a los villanos de las historias, a otros líderes, eso sí, también es cierto. Por eso yo te digo que no des a este clip, no hagas clic aquí, ¿de acuerdo? Ni se te ocurra, no lo hagas, lo estás haciendo, lo has hecho, ¿a que sí? En este vídeo, sobre todo, también quiero un poco crear comunidad, digamos, ¿no? Que si habéis leído cómics que os han gustado mucho, también, por favor, comentadlo en los comentarios. No solo, digamos, los cómics que para vosotros os parecieron muy desagradables o que no os gustaron absolutamente nada, sino también, pues, un poco comentar y recomendarme, así tengo cosas para ver. En definitiva, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de Stories es donde nacen las historias. Y si quieres subirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal.